Hoy quería comentar dos cosas. Una es que vi un spot de Florencio Randazzo. Lo primero que voy a decir es, ¿se acuerdan de Randazzo? Estaba en Chivilcoy, estaba escondido allí en los pagos de Mañeto, de Héctor Mañeto, y no se sabía mucho de él. Ahora me enteré el otro día leyendo Clarín que trabajaba de director en una empresa tecnológica. La verdad que no tenía ni rastro ni evidencia de esa información. Pero bueno, la cuestión es que ese se propone como candidato, ¿no? Con una postura bastante complicada. Vi una larga entrevista que le dio a Jorge Fontevecchia. Y lo tengo que decir así, lo tengo que decir con absoluta honestidad. Pensé que Randazzo era más vivo, políticamente hablando. Políticamente hablando. No me refiero a las cualidades personales en el sentido de si es más o menos inteligente. No, no, eso no, no. Más vivo, más pícaro políticamente. Ojo, capaz que yo estoy diciendo esto y el ingenuo no soy yo. Y él está fumando bajo el agua y me mira desde abajo y me dice, no, no entiendes nada. ¿Qué es eso? Pero lo primero que yo advierto es una persona muy ambiciosa. La verdad que la ambición en política no tiene nada de malo, hasta cierto límite. Porque así como si vos tenés ambición, esa ambición te lleva a tomar decisiones correctas, a liderar, a liderar un proceso que quiere transformar la sociedad. O sea, cuando la ambición se pasa de rosca, conspirás contra esa posibilidad. O sea, se te vuelve en contra. Y yo creo que el de Randazzo es uno de esos casos, ¿no? El de una persona que fue, en términos de gestión, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un eficiente funcionario. Digamos que como funcionario, Randazzo funcionó. Era uno de esos funcionarios que funciona. Los trenes, los DNI, entró pateando y rompió un par de negocios ahí que había medios raros. Y eso le fue reconocido por Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le ofreció nada más y nada menos que a Randazzo, como candidato a la provincia de Buenos Aires, de lo que era la tanda del Frente para la Victoria allá por el 2015. Y Randazzo no quiso. Randazzo quería ser presidente. Randazzo estaba convencido, aparentemente, de que lo suyo, su eficiencia en el área de transporte, era equivalente a la posibilidad de ser presidente de la nación. Con buen tino, con muy buen tino Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner dijo, no, no estás preparado para ser presidente. No, no. Una cosa es manejar un ministerio, otra cosa es ser jefe de gabinete, otra cosa es ser presidente. Pero sí creo que estás para ser gobernador. Tú es joven. Puedes seguir creciendo. La gente tiene un buen recuerdo de tu gestión. Puedes, esa imagen de tipo resolutivo y que enfrenta a los problemas, si los resuelve, digamos, no. Eso te va a jugar a favor. Bueno, no, no. Él estaba realmente convencido, uno quiere pensar eso, ¿no? Convencido de que era él o nadie. Era él o nadie. Le suele pasar a muchos. Le suele pasar a muchos. Esto del parasitismo político existe, ¿no? Digo, la otra vez alguien que conoce mucho a Cristina Kirchner hace muchos años, de hace muchos años, que trabajó también con Néstor Kirchner hace muchos años, decía que la política es un ciclo donde vos partís de un lugar, llegás a liderar, siempre te vas rodeando de gente, los que están con vos piensan que pueden hacer las mismas cosas, te empiezan a traicionar. Se da la pelea y luego viene la reconciliación y volvés a liderar. Que puede ser vos o puede ser el otro, que ganó la pelea, vamos a decirlo así. Es el círculo vital de la política. Esto siempre decía, según él, Néstor Kirchner. Y Cristina tuvo mucha gente que la traicionó. Mucha gente que la traicionó. Es más, Cristina tuvo que presidir un gobierno con buena parte del armado construido desde el vamos por las decisiones de Néstor Kirchner. Que yo imagino que muchas de las decisiones se tomaban en común y otras que Néstor Kirchner había tomado, algunos ministros que resultaban eficientes en un esquema y Cristina quizá quería armar otro esquema. Pero bueno, fue ese sentido ella muy leal. Los funcionarios que Néstor Kirchner había dejado en el primer gobierno de Cristina y ahí me parece que eso habla mucha lealtad de ella hacia Néstor y también esta idea que era un dispositivo común, pero donde atendían diferentes teléfonos. todos dicen Néstor era el armador político, Cristina la activas, dispositivos políticos. Eso es lo que uno tendría que reconocer allí. Bueno, yo creo que a Cristina por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una mujer con autoridad, una mujer bonita e inteligente contra muchos y muchas. La han subestimado. La han subestimado, Cristina es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo hoy es una especie de outsider de la política afuera. No es mi ley porque se peina mejor, pero digo, está como fuera del juego. Lo han rehabilitado desde algún lugar. No me queda claro a mí a quién le saca votos. Pareciera que le saca votos a juntos, ¿no? Es como un sector que difícilmente, hoy por hoy, sin el apoyo del movimiento Evita, como aquella vez que sacó el 4% de los votos, porque Evita se fue con un randazo, también, digámoslo, ¿no? Haciendo un poco de memoria. Pero bueno, nada, era parte de mostrar cuánto tenía Cristina como unidad ciudadana y cuánto tenían los otros con sus armados, ¿no? Cristina no solamente ganó allí, apabullantemente, sino que se llevó al jefe de campaña y después lo consagró presidente Alberto Fernández, al jefe de campaña de Mázar. Pero digo, me da la impresión de que Randazzo peca eso de haber subestimado a Cristina. Le voy a hacer escuchar un spot le voy a hacer escuchar un spot que creo que reafirma esta esta subestimación. Lo escuchamos. Oíme, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un gulo la palabra, si vas como gobernador, ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi. Le dijo que no a Cristina. Te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien. Bueno, primero que parece Graciela Borges, es lo primero que voy a decir. Parece Graciela Borges y no Cristina. Segundo, recién hablaba del parasitismo político, ¿no? Es existir a partir de los otros. O sea, se existe a partir de los otros, en términos políticos. Insisto en eso, en términos políticos. Porque no me gusta que se piense que uno describe a alguien o califica a alguien por su persona, ¿no? Están en actividad política, son personajes públicos, mi opinión tiene que ver con eso. El parasitismo político es no tener una luz propia en términos políticos. Digo, todos estos personajes, si hay muchos, sin la luz de Cristina, sin la luz de Cristina, no llegan a ocupar la etapa de los diarios, no pueden decir que van a ser protagonistas o no de la política. Me parece que les queda grande la política. La verdad que necesitar a Cristina para hacer política Rondrazo demuestra que lo suyo tiene poco vuelo, ¿no? Tiene más bien poco vuelo. Una pena realmente una pena. Yo me acuerdo y siempre lo charlaba con Horacio González porque fue una escena bastante complicada. Carta abierta había tomado partido por Rondrazo en esa famosa interna que después Cristina pidió un baño de humildad y se empezaron a bajar todos, menos Rondrazo que no quería bajarse. En aquel baño de humildad se bajaron todos, todos los que precompetían para ser candidatos a presidente, ¿no? de Uribarri, Chivorrosi, Rondrazo, no se bajó. Rondrazo estaba emperrado en querer serlo. Cristina, entiendo yo ahora la jugada de Cristina mucho más que en aquel momento, digamos, de signo a Scioli, pero no a Scioli solo. Era un esquema muy parecido ahora, ¿no? Lo pone a Scioli con el señor que escuchamos ayer, con Zannini. Y eso tiene una explicación, porque Zannini iba a ocupar el lugar que Cristina ha ocupado bien en el gobierno de Alberto. Entonces, ese era un esquema que Cristina pensó y la verdad es que hay que decir muchas cosas de Scioli, se pueden decir muchas cosas, pero en el 2013 cuando otros traicionaron y Scioli estuvo a un metro de traicionar, Scioli no traicionó. Y creo que Cristina le da la presidencia por eso. ¿Sí? Bueno, me da la impresión de que Randazzo comenzó y este spot lo demuestra un lento... Ah, perdón, le decía Carta Abierta había tomado partido por ellos, me acuerdo en el auditorio de la Biblioteca Nacional y un discurso maravilloso, Randazzo. Pero bueno, son también estos profesionales de la política que así como te aprenden un discurso te aprenden el otro. Son como María Eugenia Vidal, que son personajes de la política, pero pueden tener un discurso como el discurso contrario y no se les mueve un pelo. Randazzo dice yo cumplo mi palabra. Mire, esto no es un campeonato de ética, es una lucha por el poder. Y en todo caso, quizá, tal vez, Randazzo tenga un buen destino en la comisión de ética del Consejo de la Comisión de Chivilcoy o llega a ser diputado, no lo sé. No lo sé. ¿Presidente? Seguro que no. Porque una de las cosas que enseña la política si querés llegar lejos es que no te podés pelear con todo el mundo. Te tenés que pelear con los que realmente vale la pena pelearte. Y Randazzo cometió el peor de los pecados. No fue feliz, diga Neruda. No, cometió el peor de los pecados. Pelearse con Cristina. Pelearse con Cristina. Pecado que ya enjuagó Alberto Fernández porque Alberto también estaba enojado con Cristina y Cristina estaba enojado con Alberto y limaron las asperezas. Y en política también uno sabe el nunca no existe. El nunca no existe. Pero ¿se vuelve después de este spot? ¿Se vuelve? Realmente. Me lo pregunto. Era una de las reflexiones que quería compartir con ustedes. La otra. Un spot que me reafirma, me confirma algo que vengo pensando hace rato. Se los hago escuchar ahora porque esto es de la nación más. Es de dos personas que fungen de periodistas y autopercibidos periodistas que dicen lo siguiente. Una vergüenza tan grande me dio ver al presidente con el ahora 12, ahora 24, ahora 30. Otra vez la estafa a cara descubierta. La gente para que vaya como foca a comprarse qué. Tal vez el lavarropa que le hace falta se le rompió el televisor. Y tenga la ilusión que mirá vieja lo vamos a pagar en 30 cuotas. Yo estoy convencido de que esta gente odia a la gente. Estoy convencido de que la derecha en la Argentina odia a la gente. No hay otra posibilidad para explicar sus posturas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que alguien se compre un televisor, una heladera en 30 cuotas? ¿Cuál es el tono electoral, el modo electoral? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tienen? ¿Acaso no saben lo que cuesta comprarse un electrodoméstico? ¿Acaso no saben que la mayoría de la gente utiliza estas cuotas para así, para equiparse, como se dice, y tener una casa un poquito mejor, cambiar el ventilador? Sí, ¿cuál es el problema? Yo creo que les da odio, pero no el peronismo, les da odio a la gente, les molesta a la gente, les molesta a la gente feliz, les molesta el disfrute, les molesta el goce de juntar una platita, poder pagar en cuotas algo. Son patéticos, realmente patéticos. Y ahí tenés otro que también hace parasitismo, el que está todo el día en ese mismo ganante diciendo Cristino, Cristino, Cristina. Paren un poco, paren un poco. A mí me avergüenza, sobre todo, la sobrerepresentación que tienen esos discursos en la televisión, pero eso también, ese es un problema de este gobierno. Este es un problema de este gobierno y difícilmente se resuelva. Hay discursos que están subrepresentados, otros que están licuados y otros que están sobrerepresentados. Los que están sobrerepresentados son odiadores, estimatizadores, demonizadores, simbólicamente violentos. Fíjense, yo no miento. Alguien me dirá, bueno, la gente ya no ve televisión, las redes, porque las redes son la Real Gama Española o el paraíso, ¿no? Las redes son, copian lo que sucede en todos lados y muchas veces son replicantes de lo que sucede en la televisión o en los diarios y la mayoría no sabe o no está al corriente de eso. Pero bueno, nada, odian a la gente, odian al sentimiento malvinero, odian al movimiento de derechos humanos, odian, odian y odian. Es una pena, es una pena. De todos los sentimientos posibles, el que más pérdida de tiempo produce es el odio. El odio, el resentimiento, el rencor, porque se vuelve en contra. Sólo el pueblo salvará al pueblo era una frase que tenían las CGT de los argentinos, la Federación Gráfica Bonaerense, Hongaro. Yo le pondría ahora, tacharía Sólo el pueblo, le pondría Sólo el amor salvará a este pueblo. Esto es fuerte y al medio. Gracias.